Licenciatura en Turismo Alternativo El turismo en México es una de las actividades económicas más importantes, porque genera empleos y detona el desarrollo local y regional. Sin embargo, el turismo alternativo poco ha sido aprovechado para el desarrollo, además que representa una nueva forma de hacer turismo, pues permite al ser humano un reencuentro con entornos naturales y culturales. Para ello, en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, creamos la Licenciatura en Turismo Alternativo, la cual te ofrece formarte en un ambiente natural y cultural con una riqueza paisajística y humana llena de historia, tradiciones y manifestaciones artísticas, en donde podrás realizar prácticas de ecoturismo y turismo rural, así como prácticas de turismo de aventura como escalada, rappel, alpinismo y excursionismo. En este mismo sentido, durante tus estudios te formarás con docentes de alto nivel y gran trayectoria. Realizarás prácticas profesionales en todos los veranos, en empresas con alta demanda turística. Además, podrás realizar estancias con valor curricular en instituciones nacionales e internacionales. Es importante señalar que la Licenciatura en Turismo Alternativo está acreditada por su buena calidad a nivel nacional. Como profesionista en turismo alternativo, podrás prestar servicios profesionales en tres vertientes, turismo rural, ecoturismo y turismo de aventura. Asimismo, emplearte en dependencias de gobierno, empresas y organizaciones civiles, desarrollando proyectos turísticos que promuevan el aprovechamiento adecuado de los recursos y atractivos turísticos, así como la conservación del patrimonio natural y cultural. Podrás laborar en el ámbito nacional e internacional, en hoteles, restaurantes, agencias de viaje, operadoras de turismo, zonas arqueológicas y áreas naturales protegidas. Además, crear tu propia empresa o laborar como consultor independiente dedicado a la capacitación y asesoría sobre diseño, administración y calidad de servicios turísticos sustentables.